El partido de la Revolución Democrática se hunde cada vez más en un hoyo más profundo. No estoy descubriendo el hilo negro. Todos saben que después de lo de Ayotzinapa, perdió credibilidad y confianza con sus militantes, simpatizantes y con todos aquellos que tenían como aliados. Todo por poner en cargos públicos a corruptos, narcotraficantes y criminales. Hoy es un barco sin rumbo. Parece imposible que haya un poder humano que lo lleve a buen puerto, porque está muy desgastado. De ahí que les haya ido tan mal en las pasadas elecciones intermedias. La desbandada de cuadros importantes después de la salida de Cuauhtémoc Cárdenas no para. Y esta es una muy mala noticia para nuestra democracia, ya que necesitamos partidos fuertes, con una agenda programática que responda a la ciudadanía. El PRD necesita que llegue un nuevo líder que sea capaz de unir a las tribus, de aglutinarlos a todos. Uno que logre una operación política de alto nivel en miras a las elecciones del año que entra, para así poder encarar con posibilidades reales el 2018. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Hay lugares increíbles que cambian tu vida. Viajes que son el principio de una gran historia. Dooo! ¡Ah! Salado,預備. ¡Ahhh! salir de la tristeza. Lesifice con responsabilidad. ¡Ah! Elegir de dónde somos es el verdadero viaje. Puebla es mi destino. Esta noche me da muchísimo gusto recibir en este estudio a Zoe Robledo. Él es senador de la República por el PRD. Qué gusto, qué gusto tenerte aquí en el programa. Lolita, siempre es un gusto venir a platicar contigo. A ver, con toda esta situación que se está viviendo en el PRD, bueno, todavía le quedaban algunos años a Carlos Navarrete y resulta que después de esta experiencia que se vivió en las pasadas elecciones, pues toma conciencia, abre los ojos y hace lo que muy pocos políticos hacen. Y eso hay que reconocérselo. Es decir, yo no di los resultados que debía de dar como presidente nacional del PRD. Luego entonces pongo a disposición de los electores la posibilidad de que tengan un nuevo dirigente. Tú eres uno de los aspirantes para llegar a dirigir el PRD a nivel nacional. ¿Te das cuenta que es sacarse el tigre en la rifa? No, mira, yo creo que, como bien dices, lo que está pasando en el PRD es signo de un momento político diferente para el país. En primer lugar, lo que tú acabas de mencionar, no ocurre comúnmente en la política mexicana que alguien se haga cargo de su responsabilidad. Es digno de encomio. Sin duda, y yo lo reconozco, creo que es un signo también de madurez de alguien como Carlos Navarrete, a quien también le quedan muchos años más para hacer política y seguir haciendo aportaciones a la izquierda mexicana. Ahora, ¿qué es lo que sigue para el PRD? ¿Por qué esto que hizo Carlos Navarrete es tan importante? Porque creo yo que abre una enorme oportunidad de una transformación de fondo del partido más importante de la izquierda mexicana. Así es. Esa transformación pasa por la renovación de la dirigencia, sí, pero no es lo más importante. Yo he estado planteando algo, primero definamos qué transformación, qué izquierda merece el país, porque efectivamente hoy los resultados electorales, así lo señalan, la gran aglutinado de personas que se identifican con la izquierda no se están identificando con el PRD. Exacto. A ver, hay que reconocer, y si se me lo permite decirnos un pasito más atrás… Por favor. Y ver el bosque completo. Los partidos tradicionales hoy viven una crisis muy profunda. Yo creo que todos, ¿no? Todos. El PAN, el PRI y el PRD, en orden de registro, como siempre se señala. ¿Por qué lo creo? Porque hay un dato de la elección pasada, del 7 de junio, de la elección federal, que se ha analizado poco. 60 por ciento de la población votó por alguna de estas tres opciones. Estas tres opciones, para recordarle al auditorio… Con excepción de Nuevo León, por supuesto. Con excepción de Nuevo León. Claro. Sí, o sea, solamente votaron por PRI, PAN o PRD, 60 por ciento de la población. ¿Qué nos dice eso? Que el 40 por ciento votó por una opción distinta. ¿Cuáles son las opciones distintas? Los candidatos independientes. Claro. Los partidos emergentes, los nuevos y los no tan nuevos, pero que son emergentes. La nulidad activa del voto. Eso fue bárbaro. También fue importante. Y bueno, los que se abstienen y demás. Entonces, hay nuevas ofertas políticas. Y sin embargo, te voy a decir una cosa. Fíjate que la percepción que yo tengo es que la gente está muy harta de los políticos. Y muy harta de los partidos. Y de los partidos. Porque sienten que es como un patrimonio en donde únicamente se llega para hacer negocio, para enriquecerte ilícitamente o para cometer delitos. Sin duda. Totalmente. Y eso es lo que ya la ciudadanía, créeme, estamos hasta el gorro. Por supuesto. Ahora, hagámonos, viendo hacia el PRD, es una enorme oportunidad. Pero la enorme oportunidad creo que pasa por varias cosas. Primero, ¿cómo vamos a generar un modelo de partido diferente que sí realmente se pueda acercar a la sociedad? Acercarse a la sociedad es abrirse por completo. Cuando yo hablo de abrirse, creo que lo primero es hacer una suerte de anticampaña. Déjame intentar explicar esto. Las campañas están llenas de propuestas y de promesas. Yo creo que este es el momento de salir a preguntar qué izquierda queremos para México. Hay mucha gente que se identifica con la izquierda y que hoy dice, me identifico con la izquierda, pero con ningún partido. Imagínate qué grave. Es muy grave, porque efectivamente, tú ya lo has dicho, le conviene al país tener partidos fuertes. Le conviene a la democracia tener partidos que funcionen bien. Y le conviene a México tener un partido de izquierda dinámico, actualizado, que esté defendiendo las causas que le dieron inicio. Yo hoy creo que el PRD puede tener esa oportunidad si hace algunas cosas. Por ejemplo, que ponga a disposición de los ciudadanos y de candidatos externos el 50 por ciento de sus candidaturas. Ya lo ha hecho el PRD en el pasado. El PRD ha tenido en sus filas, en sus bancadas parlamentarias, a figuras que venían de otros sectores. Actores, artistas, académicos, periodistas, en fin. Eso es una tradición que creo que se debe de recuperar. Sin duda. Segundo, que los métodos… Pero actores y artistas, que sepan tantito a lo que van, porque si nada más, porque tienen una cara conocida, los vas a meter ahí a la cámara para hacer bulto, qué flojera. No, sin duda, a partir de una serie de méritos y de… De conocimiento a lo que van. Y de conocimiento y de congruencia. Claro. Yo pondré un ejemplo de verdad, el de María Rojo, que fue una extraordinaria legisladora. Sí, sí. Conocía del tema la ley de cinematografía. Que, por cierto, se fue del PRD. Que, por cierto, se fue del PRD. Bueno, no, la lista que tengo aquí es impresionante. Mira, de los que sí han ido, Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard Casabón, Agustín Guerrero, Mario Delgado, Marta Lucía Micher, que fue compañera mía en el Vallarta, Miguel Elías Moreno Brizuela, Fernando Zárate, Estela Damián, Leticia Varela, Leti Varela, que es un encanto, Alberto Venegas, María Rojo, Alejandro Rojas Díaz Durán. La lista es interminable. O sea, estamos hablando, Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio. O sea, estamos hablando que dos de los que iniciaron este movimiento, como Cuauhtémoc y Porfirio, ya no están en las filas del PRD. Sí. Eso verdaderamente es para que les dé mucha pena. Mira, yo justamente he estado planteando un asunto. Le llamo el impulso ochentero. ¿Y a qué me refiero? A caray. Yo creo que debemos de buscar, hacer y de redefinir al partido para que sus fundadores, que andan rondando los 80 años, quieran regresar. Que digan, ese es el partido que yo formé, que yo fundé, en el que yo creo y al que quiero regresar. Pero el impulso ochentero también tiene que ver con cómo se va a comunicar el PRD y cómo va a conectarse con todos aquellos que nacieron después de 1980. La elección del 2018 la van a definir los jóvenes. Pareciera ese siempre un lugar común, pero esta vez va en serio por una razón. El 50 por ciento del padrón electoral en el 2018 va a ser de menores de 30 años, de hasta 30 para abajo. Después de eso, el padrón en México va a empezar un proceso de envejecimiento. Entonces, hoy el PRD tiene jóvenes valiosos, jóvenes que desde las GIS hacen un trabajo en causas ambientales, en causas de la diversidad, etcétera, pero no es suficiente para decir que hoy somos el partido de los jóvenes. Hoy creo que esos jóvenes merecen tener un partido de izquierda con el cual se identifiquen, pero sobre todo el cual les abra las puertas a su participación. Porque también hay que decirlo, el PRD ha hecho enormes aportaciones. Sí ha hecho aportaciones. La aportación de la autonomía de la ciudad fue una de las causas del PRD. La independencia y la autonomía del Instituto Electoral, las libertades que se gozan en el Distrito Federal. Los derechos de todo el sector LGBT. Sin duda, que hoy permiten que en la Ciudad de México se ejerzan las libertades y los derechos de una manera contrastante con otros estados del país, que son muchísimo más cerrados, mucho más conservadores, discriminatorios y demás. Entonces, ese es un PRD al cual yo creo que tiene todavía muchas aportaciones. Pero repito, siempre y cuando no perdamos la oportunidad de que esta transformación se centre primero en para qué y cómo vamos a plantear un nuevo partido. Y en segundo lugar, quién. Porque creo que cuando entramos en la competencia de los personajes, de los hombres y las mujeres… Es inevitable. Es inevitable, pero sí la podemos ordenar para que sea después. Yo sí creo que antes de decir yo estoy listo para dirigir al PRD, hay que preguntarnos si el PRD está listo para hacer la gran transformación que necesita. Ese es el punto. Los partidos siempre tienen procesos de renovación, de cambio, de adaptación a los nuevos momentos políticos y a los escenarios que vive el país. Bueno, el propio PRI se ha transformado, ha tenido distintas etapas. Los partidos de la izquierda europea también tienen… Bueno, el PAN también. El PAN también. Tienen momentos de refundación. El PRD ha ido adaptándose, pero le hace falta un gran sisma refundacional que no sea contra nadie. Yo sí creo que tiene que ser muy incluyente, pero muy abierto a la sociedad. Muy real, sobre todo haciendo un análisis objetivo y serio de cuáles han sido las fallas. Por supuesto. Hay un enorme mérito en miles de PRDistas que están en los estados, en los comités municipales. Ahí, ahora sí que en el llano abierto y a sol batiente y que se le están jugando. A ellos hay que hacerles un reconocimiento. Sin duda. Restar la importancia a la burocracia, restar la importancia a las corrientes, empezar a dársela y asignársela a esos militantes y a los ciudadanos. Escuchar a la gente. Este es el momento de los ciudadanos. Y si los ciudadanos encuentran en los partidos confianza, credibilidad, van a ir. Claro. Pero si seguimos poniéndoles obstáculos, impedimentos a la participación y demás… Y tener y darle prioridad a todas las tribus y a todos los intereses de grupo, pues bueno, ahí está el resultado. Pues sí, ahí está. Yo creo que las tribus en su momento, las corrientes de expresión y las corrientes de opinión que están en el estatuto del PRD, tenían una lógica de ser. Era la forma como se aglutinaban a diferentes ideologías de izquierda. La izquierda, pues bueno, siempre es plural, siempre es muchísimo menos disciplinada y homogénea que otras corrientes ideológicas. Entonces, para hacer convivir a socialistas, a comunistas, a nacionalistas revolucionarios, pues había que presentar un modelo que funcionó y funcionó bien. Yo no sé si el tema tenga que ver solamente con ponerles fin a las corrientes o readaptarlas para que su participación siga existiendo en el plano ideológico que las vio nacer, pero le permita un paso, un nuevo modelo para la selección de los candidatos, a un nuevo modelo para la toma de decisiones. Mira, y una de las cosas que he planteado es el PRD debe ser el primer partido que se tome el tema de la transparencia más allá del discurso. Todo el mundo y aquí seguramente han venido de todos los partidos a hablar sobre transparencia y estamos felices con la ley de transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero yo propondría una cosa, hagamos la parte de nuestra forma de hacer política cotidiana, ¿cómo? Pidiéndole a toda la dirigencia del PRD que seamos la primera dirigencia que presente el 3 de 3, el compromiso de transparencia para presentar declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración de pago de impuestos. Pero también a los candidatos que sepan que para entrar y ser candidatos del PRD no se les va a pedir ser parte de una corriente, pueden ser no militantes y que sean externos, ah, pero eso sí, que entreguen su 3 de 3. Claro, tú sabes que aquí nuestro mayor enemigo es el tiempo. Yo quiero agradecerte muchísimo que hayas estado esta noche conmigo. Te deseamos la mejor de las suertes. Te vas a sacar el tigre en la rifa si quedas ahí, pero aquí te estaremos echando todas las borras. No se pierdan nuestro próximo programa México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!